Esta es una vampireza Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá No tengas miedo, a mí me gusta que me chupes, que me chupes Vampireza Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá No tengas miedo, a mí me gusta que me chupes, que me chupes Vampireza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!